¡Hola Juego Amigos! Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y están en Mangas y Más. Hoy tenemos un manga que está justo en emisiones de esta temporada, estoy muy emocionada. Se llama Kutei Dragons, aquí está y es de Takuka Wabara. Es un manga que realmente me ha gustado bastante. ¿Por qué? Porque la ilustración es muy buena, te da muchísima hambre porque trata de un tema que yo sé, ven un dragón y dicen, ah sí, poderes y lucha. O sea, sí, pero además te ponen recetas, ahorita les contaré por qué. Y el diseño de personajes está increíble, yo vivo eternamente enamorada de Mika. Este es el tomo 1, es de Panini Manga, vamos a ver en este momento de qué se trata. Aquí te presentan a todos los personajes de la tripulación protagonista, como tal, podría decirse. Se llama Takita y es esta pequeña güerita que está aquí. Y bueno, al que nos presentan primero, además de Takita, es a Mika, que es un cazador de dragones increíblemente bueno, pero es bastante extraño. Te presentan primero la batalla contra un dragón. Aquí está Mika arriba de la cabeza de un dragón y está la tripulación de este lado. Los landscapes, o sea, la ilustración de verdad es hermosa. A mí me gustó muchísimo, es una obra de arte, porque te presentan todos los escenarios, los detallan muchísimo y los dragones les quedan increíbles. Aquí está Mika y está matando a un dragón. Dirás, ¿por qué mata a un dragón, señor mío, si no le ha hecho nada? Bueno, porque los dragones en este mundo son bastante malvados y bastante nocivos para la gente. Entonces, ellos se dedican a cazar dragones para que no, pues, armen destrozos en las ciudades, no las quemen. Aquí, bueno, te empiezan a presentar a los demás de la tripulación, te empiezan a decir qué es lo que hacen, que viajan de un lado para otro, surcan los cielos perdiguiendo dragones voladores y cosas por el estilo. Aquí, por ejemplo, vemos cómo Mika empieza a quitarle la piel al dragón, ¿no? Con toda determinación, dices, ¡ay, qué hombre tan determinado que quiere salvar a la humanidad! Pero no, señores, no. Lo que Mika hace es cocinar al dragón, y esto se me antoja, se los juro, tiene su receta. Torta de cola de dragón, está maravilloso, de verdad. Además de que trae también mapas en donde te enseña por dónde pasan y cuáles son los puntos, y eventualmente te van a explicar los tipos de dragones que hay, porque hay una, aquí mismo en el tomo 1, hay un episodio donde tienen que atrapar a un dragón chiquito, así que parece pajarito. Al final, pues, se lo terminan comiendo, pero igual te pasan como por qué es chiquito, cuáles son las razas, y después te pasan la famosísima receta, que es lo que a mí más me gusta, porque lo ves y dices, es que de verdad yo me lo comería. Digo, pobre dragón, lo siento mucho, pero se ve muy buena la torta de cola de dragón. Y algo importantísimo aquí, y que me gusta bastante, que dentro del mundo de Kuta y Dragons, no son bien vistos los cazadores de dragones. Como que las ciudades dicen, está padre, sálvanos, pero quédate afuera de mi ciudad. Y ellos después van así, ah, no importa. Lo que hacen con los dragones es utilizar sus recursos, la carne para comérsela, el aceite también de dragones, bastante útil para varias cosas que utilizan los humanos. Y ellos comercian eso a la vez, a la parte que pues también lo utilizan. Pues realmente les recomiendo mucho, lo tiene Panini Manga, Kuta y Dragons. Y van en el tomo 7 ahorita, sigue en curso, seguimos con la historia, así que pues vamos a seguirla hasta el final, porque de verdad me gustó mucho. Creo que es una buena opción de lectura de mangas, si te gusta la aventura, y te gusta la cocina, te gusta como leer mangas de humor, está muy, muy bien. Y es una obra de arte con los escenarios, de verdad, mis respetos al señor Taku Kuwabara. Yo soy Ale, de Juegos Güetes y Coleccionables, esto es Mangas y Más, los espero a la próxima. Bye.